Hola que tal, bienvenidos a mi canal, soy el propio Anauri Feli, el día de hoy les voy a explicar cómo crear un blog en Blogger de una manera fácil, simple, sencilla y rápida. Empecemos. Accedemos acá a nuestro buscador, estamos acá, escribimos Google para hacer la búsqueda con Google, entonces escribimos Blogger, acá. Acá no aparece esto que dice Blogger, ingresamos, y como pueden ver, este es un blog nuevo, pero cuando uno, es la primera vez que entra a Blog, va a aparecer de esta forma, así. Acá le damos el título que queremos al blog, yo le voy a poner Anauri Feli, en la dirección le voy a poner Importancia Blogger, vamos a ver que no está disponible, entonces pongo en la educación, no sé si está disponible, entonces luego elijo el tema del blog, como yo quiero que se vea, voy a elegir este, y le doy acá, a crear Blog, luego que ya estamos acá, dentro del blog, vemos que no tenemos entrada, y acá tenemos una barra con todas estas opciones, acá tenemos el título del blog, vemos acá entradas, estadísticas, los comentarios, los ingresos, las páginas, el diseño, el tema, pues si le queremos cambiar el sitio, entonces le damos acá, crear una entrada nueva, y acá tenemos la entrada, como podemos ver, esto es igual que Microsoft Word, si sabemos trabajar con Word, esto no será fácil, entonces le damos acá, acá le damos la entrada, acá le damos la entrada, y acá escribimos lo que queremos, para hacerlo de una manera más fácil, vamos a buscar información acá, sobre el blog, y acá escribimos la necesidad del blog, y buscamos información sobre él, vamos aquí, es para explicarle como funciona, copiamos, y pegamos, acá, no podemos ver si queremos ponerla de la neguita, le damos acá, si queremos ponerla de la neguita, le damos acá, si queremos ponerla de la neguita, y simplemente, quitamos todo, ven, que es como si fuera Word, acá podemos pegar imágenes, un vínculo, o sea de Youtube, o de cualquier otra página web, aquí están las viñetas, todo esto, luego que ya tenemos el blog, le damos acá, a publicar, pero antes, si queremos ver cómo nos va nos va a quedar le damos aca vista previa y así es como nos va a quedar acá entonces lo que hacemos es publicar y vemos que ya tenemos una entrada acá están los comentarios y las visualizaciones si queremos hacer otra nueva entrada la nueva asignación le damos aca entrada y hacemos lo mismo espacio si queremos cambiar el tema le damos aca como pueden ver páginas por si queremos crear una página y volvemos a nuestra entrada bien chicos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y que hayan aprendido nos vemos hasta la próxima muchas gracias